yo que sé ay el colosal está ahí si que haces ahí a ver bueno ya camarena o camarena o camarena y taca taca milenarias taca taca ah realizaba como hacer el sábado chris que haces ahí no que cago se están matando la calle dile que se salga y se una para acá probando totalmente vivo porque no por qué no hablas pero vicky por qué no hablas con orlando que él sabe si 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 ya me abro no 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 mira no 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 había hecho el cambio pero la cagón excel que Y ya salganme la p*** O sea, Daniel Orlando, lo que me complica no es tanto esto, me complica más el cambio de guarda que está más allá Si, el cambio de guarda es bien difícil No, a mí no me gusta mi suspiro de partida Yo puedo esperar dos minutos desde esta matina a carrera Bocama, venga Bocama, venga Arche, 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 arche Arche, 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 arche Arche, 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 arche Acá le quiero dar una patada todavía Uy, el pincho Apenas vas ahí, José Si, que tal escribiéndole al cri Para para abajo Uy Vamos, gracias Vale, vamos Vale, ese es el cambio, ese es el cambio de guarda Cambio guarda, cambio guarda, cambio guarda Esta es la buena, esta es la buena No, mierda, muy adelante, esta muy adelante Un chorizo ¿Dónde como hay chorizo? ¿Que andas con... con... chorizo? ¿Como? pirata no has hecho chorizo al vino y salchichas al vino y preguntarle al david no pero en youtube lo hacen re bien y riquísimo a mi no me gusta el vino para empezar es para darle un toque de sabor a la chicha el alcohol se evapora el alcohol se evapora cuando lo cocinás no se siente ni de sabor al vino es un soquitito de color aparte que hay aparte que también están las salchichas con queso por dentro las rellenas con queso buenísimas y luego está y luego está la tiene que llevarse la jorani la jorani la jorani la jorani pero acá tengo una con leche ¿qué mente más cochina tiene la jorani? ¿en serio? es mentira lo que vende el mercadona es mentira lo que vende el mercadona entonces ¿cómo van a vender salchichas con gallina de leche? escucha con queso no con leche madre mía que mente o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué mercadona va? ¿cómo lo viendas? ¿cómo lo viendas? vamos a ver pero vamos a ver ¿cómo lo viendas? ¿ah ya no ve? ¿con qué? le digo mal en el mercadona en el mercadona vende salchichas vende salchichas de queso vende salchichas vende salchichas de queso le gusta estar en España vende madre mía otro con la mentalidad cochina ¿cómo es? yo no sé yo prefiero un salmorejo unas gambas a laquillo un salmorejo qué bueno en serio un salmorejo y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo el gazpacho no sé si yo prefiero el jamón cerrado yo prefiero el jamón buenísimo el jamón cerrado el que te rompe el ano no sé otro venga jose venga venga no no buenas buenas gambas a laquillo y yo no pero jose no no si dejadme laquillo y y sobre todo no abres de comida en la puta barra que me da y sobre todo y sobre todo y sobre todo la paella oh que buena oh paella y la tortilla la tortilla francesa con la tortilla española también si con la tortilla que va que bueno has probado has probado has probado el duro no 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 con pollo con pollo con pollo y todo y todo y todo y todo y todo eso está buenísimo lo pones le echan le echan le echan le echan le echan mayonesa y un poco así de 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 ketchup o sea buenísimo o sea yo he probado el duro yo he probado he probado comida turca está buenísimo o sea la comida turca está buena o sea sobre todo y las turcas también están buenas el que va y te hacen la turca y te hacen la turca el que va el que va y el duro se tratan muy bien no si se da y te escucha si se da y te escucha te escucha bien te escucha bien uy que la tanda te escucha bien no pero en ese aspecto no pero en ese en ese aspecto lo que os quiero decir no sé ahí voy ahí voy no sé si ya voy uy unas croquetas de jamón uuuh croquetas de jamón es verdad si oh que buena si que habla no si yo si 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 y lo escuchamos raro como si fuera doble pero parece por robot pero si pero a ver a ver Juanani en ese aspecto en ese aspecto a mi le gustan las salchichas con relleno no 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 si si jose jose no jose 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 pero rellena de queso ah eso si a mi yo tambien la si pero pero no pero quien le mataron y que mas y tambien la también las croquetas las croquetas no las croquetas si no los caracoles no se se ha probado los caracoles ah si 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 ah lo van a chupar ah lo van a chupar ahi si 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 lo venden en el mercadoras lo venden en el mercadoras como en, en, en en, en, en tapa de plastic y esta buenisimo yo proba los caracoles wow que cubanos osea yo les probé cerca de la frontera con Francia aj mira Yo digo una cosa, que sí, en ese aspecto, sí. Aparte, ¿cómo? Que tú, aparte, Juanane, que tú tienes familia en Madrid y sabes en... ¿Las villas, no, pues? Las chichas con leche. Y también, ya has probado, ya has probado también, aparte de eso, es que le vende también en el Mercadona. No sé si la has probado tú. ¿Las pipas? No, los boquerones. ¿Has probado los boquerones? No, no. ¿Los boquerones? Está buenísimo, o sea, en serio, en serio, en serio. Y sobre todo los boquerones no es combinable. Que bueno. ¿Los pinchos? ¿Cómo en pinchos ya? Sí, o sea, nosotros lo hacemos en... Lo ponemos ahí para frirlo, en la misma pardilla, o sea, lo ponemos así, lo dejamos ahí todo y ahí, o sea, así se lo ponemos así. ¿Sí? Mmm... 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 Salchise con leche... Pero... No, señor... ¿Qué coche de esto lo ha mentido? No, pero... No, pero... No, pero... Yo te digo... No, no piensen, y... A serio... Ya, conmigo. Pirata. Mira, pirata, ya, serio. ¿Qué boling? No, por favor... un pirata por favor, no me manden más cosas de villano, te lo pido por favor pero David, vos decías que David, vos respetás todas las banderas, dijiste, incluye la LGBT pero incluye la LGBT también José, José, José José, José David es homofóbico José, no, no, o sea, José ¿Qué? ¿Eres homofóbico, Davidiano? No, 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 no empecé a ser sano Yo respeto, yo respeto lo que es cada uno, pero ya estáis sano Es un rechazo de homofobia, Carlos No aguanta el villano Que no es, pirata, no vayas por ahí porque yo sé por dónde vas Aguante villano No, 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 o sea, yo respeto, o sea, cantamiento, lo que te diga pero ya de ahí, después de irme a lo que vos estás pensando Es que tú dijiste que te gustaba Pero si no estamos hablando de que te gustan los tífonos ¿Cómo? No, no, o sea, no No, no, o sea, no No, 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 o sea, no No estamos diciendo que te gustan los traviesos esto Ah, o sea, no, pero es que yo sé por dónde va a pirata A mí me gusta villano porque canta muy bien y tiene buena lenta Sí, eso sí Eso sí Un buen corazón ahí atrás, ¿eh? Uy, qué corazoncito, o sea, a mí se me paró cuando lo ve Al caos a mí se le para Ah, no, 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 o sea, no, no, o sea A mí me gusta la mujer No, 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 o sea, no empieza ahí Pirata, no empieza ahí No, no, o sea, no No, no, o sea, no, porque yo Yo de ese estilo no soy A mí me gustan mucho las mujeres Así que está equivocado No, tres Está equivocado Es que si no estás más libre, David No, sí, sí No, no, sí No, no, a mí sí me gustan las mujeres Mira Ricky Martin Han cantado con mujeres Ricky Martin ahora Pero, ¿y qué tiene que hacer Ricky Martin conmigo? Cáos en sus chavos No, no, o sea, no O sea, no O sea, no El cero pirata El cero pirata, ¿no? El cero pirata No me envíen más de cosas de villano Que otra vez me la acaba de enviar Por favor, no me envíen más de cosas de villano Que es muy bien, o sea Pero si te gusta a ti, pues muy bien Si te gusta verle la nena al villano Pues aquí, o sea Yo te lo regalo, o sea Tú por ti, o sea ¿Por qué me haces lo que tienes que mandarme? que regreso el mandamos pero no a mí me gusta a mí me gusta no De ahí, no. No creo. ¿Habito el palo que tiene villano? No sé, lo sé. ¿Por qué no? El paquetote. ¿A mí me gusta eso? ¿Tú le crees que le gustan las mujeres? Paquetote y pirata. ¿Y el perro? A mí me gustan las mujeres. No, o sea, no hayas siempre los temas. ¿Por qué no? A mí me gustan muchas mujeres. A mí me gustan las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas. No, no, a mí me gusta eso. No, no, a mí me gusta la mujer. O sea, yo en ese aspecto de... En ese aspecto como... ¿Qué es lo que piensa pirata? O sea, no te equivoques. No, o sea, a mí me gustan las mujeres. Yo respeto... Yo respeto... Yo respeto el gusto de cada quien. Pero yo... A mí me gustan las mujeres. O sea, en ese aspecto ya de que... Pensar una cosa que no... No, o sea, no. No, no es el aspecto, no. A mí me gustan las mujeres. ¿Te gusta vergas? Sí. No, o sea, no. O sea, no. A mí me gusta la mujer, ¿eh? No, no. Bueno, entonces, dime una canción que te gusta de villano. O sea... Pero no, o sea... Estoy hablando de canción. Estoy hablando de una canción, David. Una canción, no te estoy diciendo que... Sí, pero... Ah, bueno. Una... Una puta gente falló pirata. Pero... Pero... ¿Qué canción te gusta de villano? Pero... 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 ¿Por qué lo dice José? Ya, en serio. ¿Por qué? Pero no. Pero... ¿Qué le gusta de villano? ¿Qué le gusta de villano? Pues la que me gusta... No significa que te guste villano. ¿Qué canción te gusta de villano? La que me gusta, pues... La que... La que... La que está con Bizarras cantando. Eso. Eso monta en el tema y cosas así. Sí, sí. Pero eso. Y... ¿A vos, pirata? A mí me gusta Vendetta. Vendetta también. ¡Vendetta también! No, pero que yo digo eso, que... A mí me gusta la mujer, o sea, ¿no? O sea... Pero, ¿te sabe la canción? Por favor... ¿Te sabe la canción? Pirata, por favor, no me manda otra vez... Eh... Eh... Eso de villano. Mira, ya, 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 mira. ¿Te sabe la canción? Sí lo que te he dicho, o sea, sí lo que te he dicho. No, sí lo... Pero aquí en la juego, sí... ¿Te sabe la canción? ¿Te sabe la canción? Sí, pero no. Sí, sí. A ver, cántela, cántela. No, 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 no. No, no, no. Javi, cántela. Dios santo. Dios santo. ¡Dios santo, mira! Dios santo, mira. Dios santo, pirata. Dios santo, Dios santo, pirata. No, no, por favor. ¿Por qué me envías? ¿Por qué me envías? ¿Por qué me envías? ¿Lo lograste, Vicky? Caos, no te creías en ese bando, eh, Caos. Madre mía. No, 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 no. No, no, no. José, no. José, o sea... No, no, no. O sea, tío. O sea, el caos es para sexo. No, 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 no. O sea, o sea, no se hacen de acuerdo. ¿Por qué no? O sea, vosotros... Bueno, a mí, entonces, cantad la canción de Villan. Claro. Cántala. Pero que no. Porque cantad la canción. O sea, yo lo sé, pero que no. O sea, que por época no canta que no, que no. O sea, no. Como que no, que no. Me escuché, tal vez por medio de algún... ¿No? ¿Cómo que no? No. Ah, el caos. El caos. Ah, me alcanzo a escuchar por medio de él. No se escucha, digamos... O sea, ya, me voy a usar doble. Pues sí, te voy a aflojar un poco el volumen para que no se escuche eco. Bueno, pero cantad Villano. No, pero sí. Pero cantad Villano. No, ya te subo. Malamía, ya te subo. Ya, 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 ya. Malamía, ya te subo. No, ya te subo. Malamía. Malamía. No, sí. Ah, malamía, que te enlizano. Ya, ya te subo, luro, me piqué. No, pero... O sea, en serio. Pero no creo que me escuches. No, pero... Pero, pero, pero... Pero escucha, Vicky. Pero escucha, Vicky. A mí se me... Pero... Me escucha, Vicky. A mí se me escucha eco. Sí. La puta. Eco, entonces, eco, entonces, eco, entonces, esto que se me escucha, no sé. Vale. Perfecto. Bueno, dale, David. La malabradista. ¿Qué más sigue? O sea, o sea... ¡Dale! Vamos. 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 La malabradista. La malabradista. La malabradista. No te va a ver, David. Que no, que no. Eso es tu no. Malamía. No te va a ver, que no, que no. A lo mucho lo subo a TikTok, pero no pasa nada, caos. Pues, ¿y por qué no lo cantas tú, Juanani? ¿Por qué yo no me sé la letra? Si me supiera la letra. Pues, 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 mira, en YouTube la puedes buscar y puedes cantarla. Y se me fue el internet, caos. ¡Hombre, qué pena! Qué casualidad. ¿No tienes más YouTube, eh? Sí, no. YouTube me bloqueó de toda su página. Claro, qué casualidad. Sí, por subir yo a mi niño polla. No, 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 porque soy terrorista. Terrorista, claro, claro. Bueno, grande, David. La malabradista. Dale. No, no, no. O sea, no, no. Mala mía. No, no, mala mía. No, no. La malabradista. No, que no, que no. Dale, Diza. Cantá, Mr. Tanga. Cero. Diza. O sea, fíjate, fíjate lo que me manda. Fíjate lo que me manda el pirata. O sea, por esto nada. Andale la letra, pirata. Andale la letra. O sea, ya te la voy. O sea, es muy gracioso, eh, pirata. O sea, es muy graciosito, eh. Pero a vos le gusta la foto. Que no, que no. Que no, que no. Pero por qué, pero... Pero por qué soy así? Pero, no, es que... Pero que a mí no... Dios, sé lo que no. Es la foto, la que tiene la forma de corazón a la nalga. Dios, santo. En serio, que no me mande cosas de... Qué rabia, en serio, qué rabia. O sea, que no me... Mira, si me manda... Mira, si me manda... Mira, si me manda... A Carol G, o sea, mejor. O sea, pero que me manda... No, o sea, no, no, no. O sea, en serio, no. No me mandes cosas de... No me mandes cosas de... 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 En serio. ¿Eh? Sí, muy bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues que la veas, la imagen. Ábrela, ¿qué? Ábrela. No, pero en serio, o sea... Pirata, te lo juro. No me mandes más... O sea, pirata, no... O sea, pirata, no me envías cosas de... En serio, no me lo mandes más. Que me mandes Carlos G, o sea... Ok, eh, un pase. ¿Quién se te escapa? Pero que me mandes... No, 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 o sea... No, no. ¿Qué? ¿Lo de Carlos G es todo plástico? Sí. No te lo pregues ni tú. ¿Eh? Es puro plástico. ¿Tú porque no lo habías de frente? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Carol G es operada? Sí. No. No, 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 no. ¿Qué dices? Es natural, es natural. ¿Qué pasa operada? Bueno. Es operada. No. No es un... ¿Qué me envías? Es conmigo ni la lucha que hace, pero las dos ya las palpó, ya saben que son naturales. No. Pero vamos a... No, porque... Claro que es mujer, Diego. Venga, ya. No, no, a mí... Yo si estoy con una chica, estoy con una chica. No estoy con 50.000. O sea, no te equivoques en ese aspecto, Juanani, que yo respeto. O sea, no. 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 No, José, José. Dale, David. Estoy esperando que cante. José. No, David. Dale, dita. Esa es de la dita. O sea, tú, tú, tú. Pero yo no es... Yo no es... Yo no es apetó. Yo no es apetó. Yo no es apetó. O sea, yo no es apetó. O sea, yo no es apetó. O sea, yo... Yo sí estoy con una chica... O sea, respeto. O sea, directamente. Mentira. Sí. En ese aspecto, sí. La malabarita. Es que... La deudita, apretando la vida. Madre mía. Vamos. Que no. Maldita sea. O sea, que no. O sea, no. O sea, no. ¿Qué te parió, cabrón? ¿Cómo pasa? Yo... Yo... Yo mira, yo mira. Pirata, que me envíe... Que me envíe... Como dice esto? Fotos de Karol G. sí, en eso sí, pero ya que me mandé Billantino, así como me la manda, o sea, no, 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 no me lo vuelvo a mandar, o sea, no, no me lo vuelvo a mandar, o sea, no, ya te voy a mandar una de Dogomar sin camisa, ¿de qué?, una de Dogomar sin camisa te voy a mandar, bueno, ah, cierto, es que es muy fanático, bueno, no, 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 escucha, 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 José, 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 ¿qué?, ¿te dijiste bueno?, no, José, no, no, José, no, he dicho Donomar, Donomar, he dicho Donomar, Donomar, si me gusta, porque es mi artista favorito, o sea, sí, José, 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 no, no, o sea, no, 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 o sea, no, 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 o sea, no, o sea, no, no se hace, no, a mí me gusta, no, o Donomar, si te avisas, José, no, no, No se ha sentido cuidado, o sea, no... José, José, no seas... ¿O qué preferís, villano antillano o Karol G con sable? Mmm... José, José, no seas... ¡Ay, te caí! ¡La malabarista! Oye, visa, pate mi la visa ¡Vamos! José, tú... ¡José! ¡José, no seas...! ¡José, no seas...! ¡José, no seas...! ¡José, no seas! Bueno, dale visa Dale visa, aplótame la No, pero en ese aspecto Me manda Karolins Ok, pero que me mande Karolins con previo Que me mande A Omar sin camisa No, o sea, no, o sea Mira, mira Pirata Mira pirata, o sea No, o sea, no se O sea, no se hacen No, o sea, no se hacen que a mí me gusta mucho la mujer O sea, no se hacen Vosotros sabéis que no, o sea Andá en la tijana o cerro, ya está No, en serio, o sea, no En serio Arriquimarty Juanani No O sea, no, eh, Juanani Pero te gusta Arriquimarty, pues A lo mejor es que te gusta A lo mejor es que te gusta Arriquimarty Eres tú Y tú ni lo sabes No, qué asco Ah, pues no me diga una cosa Que a mí no me gusta Pero cómo no Ayer lo confesaste A veces A veces que lo estás confesando tú A que ahora me digas lo mismo Y Y Y Y Y Lo estamos Entrando lo mismo Que el que te gusta a ti Ya me voy a tener una cosa De combate a mí O sea, no, o sea Pirata Pirata O sea No 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 me gusta No me gusta lo que me envía por WhatsApp En serio No le gusta Le fascina O sea, no me gusta No me gusta No me gusta No le encanta Le fascina Juanani, a ver si el que te fascina va a ser ti Va a ser ti Yo me voy a quedar Me voy a quedar Juanani No me agarra No me agarra No me agarra No me agarra Juanani, Juanani Escucha No me Escucha Juanani, no me agarra No me agarra Porque O sea Mejor No me agarra No me agarra Leña para el carbón Mamacita No me Baila Feministamente No me No me agarra Que te da No No me agarra No me agarra Que te de la tanga No No me No me No me agarra Que suelte No me agarra Que suelte La bomba atómica Leña para el carbón Mamacita Bueno En ese caso Suelto el Big Man Bueno O sea La bomba atómica Más que suelte No, no, no El tino Más que peligro eso Yo voy a escuchar Yo lo que digo una cosa O sea No empecé ya sin colar Con las cosas Que vosotros Sabes que no No hace O sea A mí me gusta la mujer Y que haces los honores De prender el mechero No Bueno Aquí tengo un poquito De gasolina Oye Visa Hazme la Visa No, pero Ya empiezo otra vez Señor José Vamos David Tienes que aprender Esa canción José 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 las bolas Dale La comunidad Oye Visa Escucha No, pero Yo le voy a decir A mi amigo Antillano Que venga acá Y te va a decir ¿Qué pasa a mí? ¿Qué eres pelea de hombres? Venía acá Imagínate 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 Que te diga eso Yo me quedo Con la boca No se hace Te imagina Que la base Salva acá José No, o sea Cuídate José No se hace Que no O sea Que vosotros Sabéis que no Que me gusta La mujer O sea No se hace ¿Qué pasa si Villano viene Y te dice ¿Qué te pasa? ¿Qué viene un hombre A un hombre O la bola El caos No, en serio No, en serio José Tú sabes que no No, homofóbico A ver Que no es homofóbico Que no es homofóbico Ni nada de eso Que yo respeto Pero que a mí me gustan las mujeres Yo no soy de ese tipo ¿Entendéis? Ese rechazo Y ese repudio Es homofobia Escúchame Escúchame Es que yo Es que yo lo digo Porque yo sé Yo sé En qué aspecto Lo decí vosotros Y no me gusta O sea A mí me gusta Estamos diciendo Que te gusta el pito Estamos diciendo Eso que te gusta el pito Ya sabemos Que te gusta la concha O sea Eso sí O sea Porque cuando empezaría Así de villano Todos los otros O sea No Oye Vista Pásate la vista No O sea O sea Oye Vista Cota la vista Vamos a ver Que es muy Ante todo Todo lo que querés